La intervención ligada a un compromiso social que nos llevaría a pensar en términos de inclusión social primero ha hecho que comedores, centros vecinales, centros comunitarios, clubes, estén haciendo un uso del juego y más que estén haciendo un uso actual, han visibilizado el juego. Estamos ayudando a visibilizar su presencia como una herramienta favorecedora de los procesos de inclusión de niños que llegan a ese espacio con un mandato quizás familiar de hacer amigos y pasarlo bien y sentirse a gusto y encuentran propuestas próximas a su vida cotidiana, el juego y las propuestas lúdicas están presentes y entonces la intervención adulta más de una vez y más si es docente acomoda a esa herramienta una pretensión educativa que excede y que conecta con el sistema educativo formal en más de una vez. Y además de esta charla el mediodía está realizando una reunión, un espacio de trabajo en el marco del proyecto de investigación. Sí, claro, porque nos interesaba este espacio más cerrado y más, si se quiere, puertas adentro porque tenemos un fuerte compromiso de poder vincular las actividades de investigación con las actividades de docencia y de extensión. Hay muchos impulsos que en nuestra facultad se están llevando adelante, en nuestro departamento y nuestro grupo de trabajo en donde estamos los cuatro proyectos en esto anudados un fuerte compromiso con la extensión universitaria a través de los programas que tiene nuestra universidad.